Espíritu y oración en el entendimiento dos tipos de oraciones que necesitamos conocerlas para poder usar bien estas herramientas espirituales las escuelas de oración tienen como objetivo levantar un ejército intercesor así que nuestra enseñanza de hoy les va a dar como unas herramientas que son básicas y poderosas para tu labor de interceder les invito para que abran sus Biblias en primera a los Corintios capítulo 14 versículos 14 al 19 voy a leer los versículos 14 al 15 y después tú los puedes leer en inglés escuche eso porque si yo oro en lengua desconocida mi espíritu ora pero mi entendimiento queda sin fruto que pues oraré con el espíritu pero oraré también con el entendimiento cantaré con el espíritu pero cantaré también con el entendimiento hasta ahí lo que el apóstol Pablo nos está diciendo es que hay dos tipos de expresiones y prácticas espirituales las que se hacen con el entendimiento y las que se hacen con el espíritu son dos áreas diferentes que solemos confundir yo podría enseñarles algo a ustedes como maestro y decirles ¿entendieron? y usted decirme si lo entendí ¿qué significa lo entendí? que su entendimiento comprende la idea ¿pero qué pasa con gente que pasa en la iglesia años entendiendo la visión pero no tienen el espíritu de la visión pero lo que pasa con gente que pasa en los años en la visión y no entienden entienden la visión pero no tienen el espíritu porque los asuntos espirituales pueden entrar al entendimiento pero requieren entrar también al espíritu porque los asuntos espirituales pueden entrar al entendimiento pero es necesario para que puedan entrar al espíritu también aquí habla no solo de orar habla también de cantar es decir toda expresión espiritual puede hacerse en entendimiento o en espíritu y ante esas dos posibilidades el apóstol Pablo es claro dice que debemos tratar de hacer las dos los que están los cristianos que están más cimentados en la letra dicen no la oración en el entendimiento es más importante el pentecostal dice al revés lo más importante es en el espíritu y que ojalá todo el mundo caiga al piso Pablo dice oraré con el entendimiento y oraré con el espíritu cantaré con el entendimiento cantaré con el espíritu vamos a leer del 16 hasta el 19 porque si bendices solo con el espíritu el que ocupa el lugar de simple oyente como dirá el amén a tu acción de gracias pues no sabe lo que has dicho porque tú a la verdad bien das gracias a Dios perdón bien das gracias pero el otro no es edificado doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros pero en la iglesia prefiero hablar cinco palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que diez mil palabras en lengua desconocida inglés ok si te bendices Dios solo en el espíritu como los que no entiendan tu praise Dios con ti como pueden join ti en giving gracias cuando no entiendan lo que estás diciendo te dirán serán gracias pero no te bendecen los que escuchan te agradezco que hablo en lenguas más que ninguno de ti pero en una reunión me gustaría hablar cinco understandable words to help others than ten thousand words in an unknown language ok empecemos por el final let's start from the end Pablo dice que él prefiere hablar unas pocas palabras con entendimiento que un montón de lenguas sin entendimiento Paul he's saying he's rather speak five things that are understandable than a than a tons that are not si tomamos esa norma así como está podríamos equivocarnos en la interpretación del pasaje if we take that as a norm we might misunderstand what the verses porque Pablo está hablando específicamente de orar con el entendimiento orar en el espíritu cantar en el entendimiento cantar en el espíritu en público cuando estamos en público hay que tener en claro que lo más útil es hablar con el entendimiento cuando tú no sabes esta diferencia interpretas mal este principio y no solo interpretarían mal esto sino algunas enseñanzas de Jesús respecto al orar en privado tú sabes que Jesús enseñó y dice que si tú vas a orar ve en privado cierra tu puerta y habla con tu padre hay oraciones que tienen que hacerse en público hay oraciones que tienen que hacerse en privado generalmente el religioso quiere hacer en público las oraciones que él debería hacer en privado y lo hace en público para poder ganar una buena imagen de espiritual ahora en este pasaje que habla de orar de orar con el entendimiento o orar en el espíritu hay alguna cosa que es importante entender y es que la palabra orar cuando estamos hablando en público no habla solamente de comunicación con Dios sino de enseñar una verdad orar en público es presidir con la palabra un orador que es alguien que expone en público un concepto no vamos a ocuparnos de la alabanza sino de lo que es la oración porque es lo que nos ataña a esta escuela de oración necesitamos encontrar cómo orar con estas dos herramientas qué es orar en el espíritu y qué es orar en el entendimiento pero para entender bien estos dos conceptos de estos dos tipos de oración tendremos que poner otro tercer estilo de oración que también es importante conocer pero para entender estos dos conceptos muy bien tenemos que add a third clase o tipo de oración a third class de oración tenemos la oración del espíritu dedicado conmigo oración del espíritu oración del entendimiento pero vamos a meter uno tercero la oración en religión diga diga la oración en religión es lo que conocemos popularmente como rezar Pablo no habla sobre el rezo porque esta iglesia no rezaba pero es el primer tipo de oración la oración religiosa que se convierte en un rezo nosotros nos cansamos de enrostrarle a los católicos que ellos rezaban y terminamos los evangélicos rezando más largo que ellos pero rezando la gran diferencia es que el católico rezaba o reza el Padre Nuestro que Jesús nos dio el evangélico reza frases rimbombantes que escucha desde el púlpito ¿qué es una oración religiosa o un rezo? es una repetición de frases que carecen de algo muy importante se llama corazón es la práctica más tonta que cualquier ser humano puede tener primero es tonta porque quiere engañar a Dios que todo lo sabe Padre tú eres el Dios del universo creador del cielo y la tierra te adoro te bendigo la gracia es tuya para eternamente y para siempre y este loco de qué está hablando si yo sé quién es y no está diciendo nada no sólo quiere engañar a Dios sino que comete otro error cree que con la palabrería puede engañar a los hombres y engaña a los hombres que se manejan por entendimiento pero no a los que se manejan por espíritu porque cuando usted está conectado en el espíritu usted sabe quién está orando cargado de Dios y quién está orando cargado de palabras pero lo más tonto del rezo cuando digo rezo estoy hablando primero de nosotros los evangélicos lo más tonto es que queremos engañarnos a nosotros mismos porque no las damos espirituales porque rezamos unas cosas grandiosas cuando en el fondo sabemos que estamos vacíos porque creemos porque creemos que somos tan espirituales cuando realmente estamos realmente abiertos dentro isaías 29 11 al 13 nos describe esta oración de rezo yo no quiero que tú me aprendas a rezar sino que me aprendas a orar y si quieres saberlo yo te he dado yo te he enseñado cómo orar con entendimiento pero además de los años que llevo aquí en la iglesia como pastor me has visto en Facebook por dos años orando con entendimiento pero lleno del espíritu pero existe el peligro de aprender las frases que yo digo en oración y tú repetirlas sin espíritu leo lo que dice Isaías vamos versículo por versículo o será toda visión como palabras de libro sellado el cual si dieren al que sabe leer y le dijere lea ahora esto él dirá no puedo porque está sellado ahora escucha esto si se diera el libro al que no sabe leer diciéndole lea ahora esto él dirá no sé leer di pues el Señor porque este pueblo se acerca a mí con su boca dice pues el Señor perdón porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado aquí aquí nos pone un ejemplo el profeta Isaías le dice lee el libro pero cuando la persona lo va a leer le dice pero como está sellado no lo puedo abrir no léelo sin abrirlo pues como hago para leerlo sin abrirlo bueno dice cambiemos el ejemplo de Isaías le voy a decir lea el libro pero se lo digo justo a uno que no sabe leer él va a ver un montón de letras pero él no sabe qué significa lo mismo que ocurre en lo natural con el entendimiento ocurre en lo espiritual con tu espíritu a ti se te pueden dar las claves de la palabra pero si el libro está sellado adentro en el espíritu tú no entiendes lo que Dios está haciendo tú puedes tomar la biblia y mirar las letras pero no entender el espíritu que carga porque no sabes leerla así que tú tienes la oportunidad de leer lo técnico en el entendimiento pero se puede leer lo espiritual desde tu espíritu es el ejemplo que nos pone Isaías entonces Isaías dice esta gente ora y me da palabras gloriosas pero su corazón está lejos de mí ellos aprendieron a decir amén aleluya gloria a Dios abre los cielos santo tu nombre pero el corazón no entiende ni pido de que están hablando eso hacía el católico padre nuestro que están haciendo santo y así como cantadito pero ellos no saben ni de que están hablando lo mismo hacen muchos cristianos y mucho me temo que algunos hijos míos se hagan lo mismo se paran y tratan de leer mi libro pero no tienen los códigos espirituales para poder entenderlo es fácil coja ciertas frases y dele la tonalidad mía y verá que parece espiritual mira hasta la expresión física abre los cielos en el nombre de Jesús reprendo todo por el diablo declaro cielos abiertos la gloria desciende pero si no está el corazón eso es pasivo es rezo no tiene espíritu quiero decirle que mucha iglesia evangélica invirtió tiempo orando rezos evangélicos que no dieron ningún resultado para nadie pastor usted como sabe que no dieron resultado porque esa gente que oraba salía a sus casas y eran más diablos que los diablos de afuera diga conmigo la oración del rezo por favor no rece cuando no tenga nada que decir cuando esté desgastado espiritualmente cuando no tenga palabras para hablar con Dios háblele a Dios de lo que siente hoy estoy triste hoy no quiero ni hablar contigo discúlpame pero no quiero ni hablar contigo como dice el pastor Rubén hoy estoy burridito ya estás orando ya estás abriendo tu corazón ahora si lo que te toca es presidir tú tienes que saber que presidir es conducir a otros y es muy difícil llevar a otros al lugar que tú no conoces es por eso que todo el que preside primero tiene que haber estado en un lugar a donde quiere llevar a la gente porque si tú no has estado en el lugar de su presencia no llevarás la gente sino a tu presencia no a la de ellos diga conmigo la oración del resto por favor no piense en los católicos si quieren la oración del resto evangélico yo veía unos manes que paraban a orar y yo decía hermano están cargados de fuego hermano una voz es otra así padre del lombar de Jesucristo de ahora y decía hay poder y ellos 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 y yo y yo y yo y yo y yo y yo no se trata de repetir cosas se trata de poner tu corazón hay oraciones sencillas con una voz normal padre te amo te bendigo y solo transmite lo que está en tu corazón y cae la gloria el segundo tipo de oración es la oración con el entendimiento que es la oración con el entendimiento es cuando tú oras consciente de lo que estás manejando en tu clamor a Dios es eso lo que Jesús quiso hacer con el Padre Nuestro al enseñarle a sus discípulos a orar como poder diferenciar el Padre Nuestro de un rezo al Padre Nuestro que es una oración de entendimiento diga conmigo pues hay que entenderlo que fue lo que Jesús quiso dar con el Padre Nuestro no unas frases para que tú las repitas lo que Él dio fue una pista por donde tú debes correr todos los días en tu corazón como el atleta que comienza a entrenar todos los días por el circuito y comienza a correr por la cancha está recorriendo el mismo terreno pero está ejercitándose Él sabe que en esta parte hay un peralte donde le toca hacer más fuerza ahí hace y esa mañana Él se levanta y ve que el viento viene de este a oeste y le está pegando más duro cuando sube hacia el norte de la pista Él sabe que al dar la vuelta le va a quedar más fácil y hace todo el recorrido al otro día se levanta y hace la misma pista pero el viento ahora viene al contrario lo que era difícil ayer hoy es más fácil en mi recorrido pero hay una curva donde el viento está pegando más fuerte allí se va a ser más difícil correr el Padre Nuestro es una pista que contiene todos los ingredientes necesarios para una oración completa no voy a enseñarles ahora eso porque ya lo hemos llevado muchas veces tenemos cartillas sobre eso sobre los componentes de una buena oración a través del Padre Nuestro de Jesús pero cuando tú aprendes el Padre Nuestro como una pista tú tienes en el entendimiento una forma para saber por qué orar rápidamente empiezas reconociendo que eres un hijo después santifica su nombre que está en ocho expresiones del Antiguo Testamento sincronizados en un solo nombre Jesús y se une en un solo nombre que es Jesús venga a nosotros tu reino es pedir el reinado a través del Espíritu Santo haz tu voluntad en la tierra como en el cielo es pedir que la voluntad de Dios se cumpla y los propósitos con nuestra vida y nuestra gente cercana el pan nuestro de cada día es la petición por nuestras necesidades viene una llave de dos cosas que son importantes perdón de pecados y fortaleza para no caer en el pecado mañana perdón a mis pecados no me juzgaré en tentación con la llave y después viene el líbranos del mal que es una forma de ejercer la autoridad espiritual contra los poderes del diablo y después termina con tres declaraciones que son lo que le pertenecen a Dios y nunca serán tuyos tuyo es el reino el poder y la gloria el resultado de la oración no le puede quitar a Dios ni el reino ni el poder ni la gloria eso siempre será de mí ahí está como en dos minutos todo el Padre Nuestro necesitamos aprender a orar con entendimiento hasta en cosas elementales fallamos en el entendimiento Jesús yo soy tu hijo no Jesús tú eres hijo del Padre Jesús es tu hermano pequeñas cosas que demuestran que estamos aislados de la oración del entendimiento proverbios 2 del 1 al 5 lo leo todo y tú lo lees los 5 versículos proverbs 2 from 1 to 5 hijo mío si recibieras mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti haciendo estar atento tu oído a la sabiduría si inclinares tu corazón a la prudencia si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios orar con el entendimiento requiere salir de los muros de tu propia mente necesitas salir de los muros de tu propia mente necesitas razonar según la palabra no según tu conocimiento orar en el entendimiento no es darle argumentos a Dios para convencerlo que lo que tú quieres es lo mejor la oración en el entendimiento está fundamentada en orar en sintonía con la voluntad de Dios está en la clave de orar de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra y no contra su palabra tú podrías orar para engañar a inmigración pero esa oración no llega al cielo no significa que tal vez Dios no te haga el milagro te lo puede hacer pero no te lo hizo por la oración de engaño eso no está en la palabra esa oración de entendimiento es contraria pero escúchame cuando tú comienzas a conocer la voluntad de Dios y a orar sobre esa voluntad tu oración pasa de ser un clamor a Dios para ser una voz profética con tu vida y los tuyos una voz profética a profética escucha pongo un ejemplo ¿cuántos quieren que se salve sus familiares? ¿cuántos quieren que se salven? invítelos al culto ¿no? y que les que vengan para la iglesia usted tiene que hacer su parte y Dios hace la otra cuando yo voy a la Biblia y sé que Dios dice que Él quiere salvarme a mí y a toda mi casa entonces yo conozco la voz de Dios si yo no conozco esa voluntad de Dios yo puedo ir a orar con un corazón puro y decirle Señor salva a mi familia y Dios va a escucharme a la oración pero cuando yo sé que esa es la voluntad de Dios y pongo en mi boca esa sentencia y le digo Padre tu palabra dice que soy salvo yo en toda mi casa reclamo la salvación entonces tú estás actuando como un profeta determinando la palabra que Dios ya ha dado y la estás aplicando para tu vida y los tuyos para los que tienen fiebre de ser profetas en vez de esperar un día temblar lea la Biblia y profetícela para que vea los resultados póngale en su boca y verá lo que pasa así que lo más efectivo es orar con el entendimiento conociendo la voluntad de Dios Padre dame ese hombre y el ángel dice como el hogar si has casado Señor que tú conoces mi corazón deja de argumentar esa oración está sin entendimiento de Dios Padre dame ese puesto saca a ese muchacho del trabajo y dámelo a mí dámelo a mí dámelo a mí se necesita orar de acuerdo a la voluntad de Dios ahora esto no significa que para Dios no sea importante lo que tú deseas a Dios le gusta lo que tú deseas lo que Él no quiere es que tú le pidas lo contrario a lo que Él ha dicho que va a hacer contigo pero pedir lo que tú anhelas es algo que a Dios le gusta oír rápidamente veamos lo que dice Lucas 11 del 11 al 13 que padre de vosotros si su hijo le pide pan le dará una piedra o si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente o si le pide un huevo le dará un escorpión pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos cuanto más vuestro padre celestial dará el espíritu a los que se lo pidan aquí habla de tres peticiones quien determina esas peticiones el gusto de cada uno o sea al que no le gusta comer huevo no le dice Señor dame huevo hoy para que te ayude al que le gusta el pescado pedirá pescado el que quiere pan pide pan pero este pasaje nos habla de la libertad de pedir estamos hablando según el entendimiento de cada cual este puede pedir pan aquella puede pedir pez el otro puede pedir huevo y este que es más avispado pide los tres cada uno según su entendimiento eso es orar con entendimiento pero en esas tres peticiones hay tres niveles de petición a Dios el pan que representa lo necesario el pescado que representa lo que tú deseas y el huevo que es una semilla que representa lo que tú tienes proyectado hacer hay quienes piden el pan Señor dame lo que necesito y estoy feliz ellos son capaces de pagar la renta y están felices no hacen más se van para y decir felices ya pagué la renta y entonces dicen el versículo de Rubén 84 27 como pobre nada nos ha faltado ahora aparece otro más vivo que dice bueno yo ya tengo lo que necesito para vivir pero yo deseo por ejemplo Angie no desearía pescado no le gusta comer pescado Angie desearía una carne cada uno lo que desea entonces el segundo nivel de petición es lo que tú deseas no es malo pedir los deseos la Biblia dice que Él nos concederá las peticiones los deseos del corazón eso lo pides con tu entendimiento Señor dame un carro entonces aparece el vecino y le dice no pídele un carro así de este color si es para usted si es para mí lo pide el color que yo quiera y luego Dios me da el carro y luego tu vecino viene y dice oh tienes que preguntar por este tipo de modo y eso es para ti pero yo quiero una boba buena ¿cuántos gente se casó malcasa en las iglesias evangélicas? y voy a decir algo más ¿cuánto gente se casó malcasa en la iglesia evangélica? ese varón es para usted hermana es lo más honrado del mundo es súper espiritual ahora muy bien y la muchacha se casó con él lo que ella nunca pensó era que la honradez no le servía para lo que ella lo quería ella no lo quería para que cuidara un banco y la oración y la búsqueda espiritual era maravillosa pero ella no estaba buscando un diácono ella necesitaba llenar otro vacío de su vida era ella la que tenía que haberle hecho su pedido a Dios como lo quería en esta parte tú tienes que aprender a pedir con entendimiento pide con claridad lo que deseas ahora después negocia con Dios porque no siempre nos da todo lo que pedimos pero hay que pedir con claridad si quieres un carro pídeselo con claridad no sea que te dé un carrito if you want a car be clear in what type of car do you want because he might give you then a hot dog car padre dame una compañera para toda la vida y le mande una viejita para que diga con usted y lo cuide toda la vida desde que se muere padre dame un lote y le di un lote en el Camposanto metropolitano como era en el cementerio como era tan humilde dame una casita señor y le dio la casita para un perro dame la comidita un slice de pizza para que lo parta para toda la semana porque es tu deseo pide con el entendimiento entiende no solo lo que quieres no solo lo que necesitas sino a Dios al que le estás pidiendo understand what you want and what you need but not only that understand the type of God you're praying to o sea no puede ser que una persona importante te diga pida y usted le diga me puede regalar para un café no pues si es que es el Dios del universo me dice pida tanto que me abre una puerta y me dice pídeme por herencia a las naciones me está retando lo he dicho para mí ese versículo es como si Dios me dijera no sea bobo no pida tonterías pida cosas grandes es orar con entendimiento ahora eso es lo deseado lo tercero después del pan y el pescado es el huevo que es una semilla el huevo representa lo que hoy es pero que puede llegar a ser otra cosa mañana esto es pedir la proyección que tengo en camino dame un huevo Señor dame un huevo un huevo que puede servir para mi desayuno pero yo lo voy a meter a una incubadora hasta que me dé un pollo y voy a hacer que ese pollo me dé huevos todos los días esto habla de la oración con proyección esa oración se hace con entendimiento Señor yo tengo proyectado ser ingeniero oré con entendimiento dígale a Dios que tipo de ingeniería y que quiere hacer pero imagínese el huevo que usted pide Señor ayúdame para aprender cualquier cosita para subsistir usted no tiene proyección de nadie el que casi cuando usted va a perder usted tiene que tener proyección en la vida usted tiene que decirle al Señor dame hoy huevos que yo los pueda convertir en pollo dame hoy la capacidad de yo transformar lo pequeño en grande lo poquito en bastante esa es otra proyección de pedido dale fuerte el aplauso al Señor necesitamos abrir el entendimiento para esto no podemos quedarnos en el pan como el miserable que no tiene que comer y se contenta con tener lo básico no podemos pensar solo en nuestras necesidades y caprichos hay cosas más grandes que podemos pedir y es el huevo que es la capacidad que yo tengo de parte de Dios para cambiar lo poco que Él me dé en cosas grandes y es el huevo que me da la capacidad de convertir las pequeñas que tengo en grandes cosas dice el que está orando con entendimiento yo estoy llorando en el nombre de Jesús para que en las próximas elecciones de Canadá yo sea el primer ministro bueno pero eso es fe no ore con el entendimiento o sea bruto primero aprende inglés si quiera o sea hay que orar con el entendimiento tenemos proyecciones grandes bueno estamos trabajando en grande en visión grande pero estamos desde lo pequeño para saber que podemos construir sería más entendible proyectar a un niño para prepararlo para un cargo para un cargo público eso sería más entendible pues seguramente yo no voy a ser primer ministro pero seguramente más de un chiquitico que está corriendo por aquí va a ser un daño en el gobierno algún día un daño en el buen sentido le vamos a quebrar al diablo más de una loza que tiene sagrada pero hay que hacerlo con entendimiento dígale al que está a su lado así dígalo así mírelo póngale el dedo dígale así y dígale piense pues un poquito piense esa es la oración con el entendimiento esa oración se aprende entonces usted aprende a hablar con entendimiento cuando decimos abre los cielos usted no puede convertir eso en un rezo usted debe saber que está pidiendo y es que se abran los cielos de esta nación para que la gracia de Dios traiga la voluntad profética entonces hemos ido a la Biblia para mirar qué pasa cuando los cielos se abren y hemos entendido que habiendo orado el cielo se abrió y el Espíritu descendió entonces tú ya entiendes que tu oración constante de apertura del cielo trae el Espíritu Santo a tu vida y así con cada una de las aplicaciones de la apertura de los cielos como un ejemplo que les voy a dar y vamos con la oración que más necesitamos aprender la oración del Espíritu la oración del Espíritu ha sido motivo de discusión para muchos teólogos tengo un tema del Espíritu Santo lo iba a meter en esto y el Espíritu Santo déjelo para otro día así que no se los puedo tocar que tiene que ver con la posición del Espíritu Santo con nosotros y por no conocer eso algunos teólogos patinan en muchas cosas que tienen que ver con el Espíritu Santo yo no puedo ignorar que cuando tú estás orando en el entendimiento y el Espíritu Santo te pone una carga por orar por alguien eso es una oración del Espíritu yo no puedo ignorar eso no sé a cuánto les ha pasado están orando y el Espíritu les pone ore por tal persona usted no sabe por qué es el Espíritu esa oración es en el Espíritu porque no depende de tu entendimiento el Espíritu te está pero según el contexto de Pablo en lo que leíamos ahora y muchos otros pasajes orar en el Espíritu es hablar en lenguas es hablar en lenguas es hablar en lenguas angelicales que Dios nos da Salmo 42 un abismo un abismo llama a otra voz llama a otro a la voz de tus cascadas todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida aquí usa una figura dice que un abismo llama a otro abismo que es un abismo vamos a cambiar el nombre un vacío un abismo diga conmigo vacío un vacío llama a otro vacío ¿cómo entender ese concepto de vacío para los que fueron al colegio y no se volaron de clase en física nos enseñaban que una cosa está vacía cuando no tiene nada entonces uno decía no el vaso está vacío entonces le decían al profesor no vacío no está tiene aire entonces le enseñaban a uno como quemar hasta que quedara vacío hasta que quedara vacío lo que nosotros conocemos como vacío no es otra cosa que lo que está lleno de aire diga conmigo aire esa palabra en griego es neuma que traduce espíritu ya hemos enseñado en neumatología el estudio del espíritu sano entonces cuando dice que un abismo llama a otro abismo está hablando algo cargado del espíritu llama a otra carga espiritual un espíritu llama a otro espíritu la oración en el espíritu es cuando tu espíritu clama al espíritu de Dios es cuando el vacío de tu alma que no lo llenas con nada humano ni en tu entendimiento clama a Dios por algo que ni siquiera sabe que es pero que lo necesita la oración en el espíritu es la forma como tu espíritu habla directamente con el espíritu de Dios y hacen algo maravilloso tu espíritu y el espíritu santo burlan tu entendimiento es decir hablan un lenguaje donde tu entendimiento se queda gringo sin saber de que están hablando porque hay cosas profundas que solo le pertenecen a Dios y en tu entendimiento tú atropellarías la voluntad tu entendimiento no es la persona de más confianza para Dios porque ya muchas veces manejado por tu razón y por tu entendimiento has convertido tu vida en un mar de lágrimas y entonces tu espíritu se rebeldiza contra tu alma y el control operativo que es tu mente y le dice a Dios hablemos tú y yo sin que lo entienda este personaje con el que he vivido por tantos años y entonces comienzas a hablar en otras lenguas y el espíritu tuyo está descargando lo que siente y tu entendimiento queda gringo voy a contarle rápidamente tres resultados de la oración en el espíritu estamos bien todos enchufados si hay un don hablábamos hace unas semanas que ataca el diablo es el don de lenguas porque es la forma como tú hablas en clave los misterios de Dios con el espíritu si hay algo que el enemigo ataca y cuando estás hablando unas lenguas uno tiene diversas lenguas y a veces vienen más otras veces vienen menos por meses les quedan unas se nos van otras pero la clave aquí no está en lo que tú dices la clave no está en lo que tú dices sino en lo que el espíritu está compartiendo con el espíritu el primer resultado de la oración en el espíritu la oración en el espíritu te ayuda poderosamente en tu debilidad cuando te sientes débil el entendimiento te trata de ayudar y sabes que hace te confunde más te comienza a dar razones de lo que vives comienza a sacarle la raíz cuadrada cuando tú no sabes ni sumar nosotros vivimos lo de Juanito cuando Juanito murió uno analiza todas las posibilidades bíblicas cada que encontrábamos una razón encontrábamos un peso bíblico para desvirtuar hasta que logramos entender que no podíamos entender lo que estaba pasando pero si podíamos entender la soberanía de Dios pero tú necesitas saber que la oración es del espíritu te va a ayudar en tu debilidad en los momentos en que tú crees que no puedes más descargar tu alma a través de la oración del espíritu te dará fuerzas espirituales en esos momentos cuando crees que no puedes seguir Él va a ayudar tú y yo no siempre sabemos cómo pedir adecuadamente por eso es necesario que el Espíritu Santo nos ayude con gemidos que tú no puedas entender Romanos 8 26 y 27 de igual manera el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos cuando te sientas débil por el pecado por el ánimo por las circunstancias difíciles de la vida lo mejor que puedes hacer es orar porque estás anulando tu razón y el Espíritu Santo comenzará a generar sanidad en las áreas donde estás débil en las áreas donde estás débil a veces uno piensa que lo que yo necesito es entender lo que me pasa de qué te sirve entender lo que no puedes cambiar se me va el carro yo quiero entender lo que le pasa al carro me meto a YouTube me meto a YouTube y me dicen qué le pasa al carro pero qué gano si yo no sé ni pío de mecánica hermano qué gana con saber el diagnóstico si usted no sabe hacerlo sería más sabio llamar a un mecánico y entonces el mecánico llega y dice abramos el carro y como usted es hispano usted se le para al lado qué vamos a hacer yo creo que debe ser la barinela del mofle no sé cómo va a interpretar eso yo creo que mire debe ser la corriente de la gasolina que está pasando hacia la bujía pasando por el carburador y el mecánico lo mire y dice estos carros no tienen carburadores hermano eso era en su época sabe si es un mecánico serio qué le dice vea por qué no se va al Tim Horton que está en la esquina se toma un café con paciencia después de que lo haya tomado se viene despacito con otro para mí y déjele trabajar más o menos eso hace el Espíritu Santo con la oración del entendimiento tú estás en un problema no puedes con el pecado no puedes ante la tentación sientes que no puedes más Señor haz esto haz lo otro mira que esto es lo que hay que hacer y el Espíritu Santo dice que se calla y tú hable lenguas y déjeme yo trabajo porque a veces nos duele más que el fracaso nos duele más no tener la capacidad de reorientar nuestra vida es lo que más nos duele Dios quiere sanarte y ayudarte en los momentos de crisis a través de una sana oración en el Espíritu cuando tú estés desangustiado en tristeza débil ahora lenguas ahora lenguas anula tu entendimiento para que la duda no venga porque tu entendimiento más que soluciones te traerá dudas cada respuesta que encuentres te generará otra pregunta más profunda hasta que la duda te roba tu fe y por eso mejor calladito se ve más bonito ore lenguas ore lenguas yo no sé lo que está pasando pero el Espíritu está intercediendo y vaya a mirar el resultado como usted comienza a sentir una paz que sobrepasa todo entendimiento segundo beneficio de la oración en el Espíritu dice la palabra que la oración en el Espíritu trae edificación la separación entre una persona impía y un verdadero creyente consiste en la búsqueda verdadera de Dios mire lo que dice Judas 1.20 pero vosotros amados edificando sobre vuestra santísima fe escuche orando en el Espíritu santo podemos leer podemos ser edificados en el entendimiento cuando tú te sientas ahí yo te enseño la Biblia a ti te edifica tu entendimiento pero aquí Judas nos está diciendo algo más mayor es que tú no solamente te puedes edificar aquí te puedes edificar en tu Espíritu tú puedes comenzar a orar y en la oración del Espíritu te edificas internamente si tú te edificas solo en tu conocimiento puedes ser dominado y manipulado por tu razón esa es la razón por la que hay dos tipos de ministerios Pablo lo llama el ministro de la letra y el ministro del Espíritu los ministros de la letra son los que todo lo bíblico lo metieron a la cabeza y enseñan para la cabeza el ministro del Espíritu es el que es tocado por el Espíritu e imparte Espíritu el que tiene conocimiento imparte conocimiento el que tiene Espíritu imparte Espíritu ahora si tú tienes los dos vas ganado vas siendo bien edificado pero tú puedes ser edificado en tu mente sin tener ninguna edificación espiritual conocen gente que sabe Biblia que uno se queda sorprendido se conocen todos los rincones de la Escritura y son tienen una fe que no sirve para nada usted lo ve que se sabe en toda la Biblia pero no son capaces de refrenar una sensación de gritar un hijo han sido edificados aquí pero su Espíritu es un bebecito que no tiene ninguna formación conocen toda la doctrina pero escuchen ¿sabe de dónde han salido todas las sectas de las iglesias evangélicas porque conociendo la Biblia al no tener espíritu son burlados en su razonamiento y son engañados es por eso que necesitamos ser edificados en el Espíritu tú necesitas orar en el Espíritu constantemente y vas a ver como el Espíritu no solo te revela cosas de entendimiento sino que puedes hablar las cosas más simples pero van cargadas de poder espiritual que conmueve la gente no es lo mismo decirle a un hijo debes irte a dormir temprano hoy le vamos a hablar técnicamente porque a esta hora tu cuerpo requiere descanso tus fuerzas han sido consumidas en un 75% y tu metabolismo requiere un proceso de restauración tus células necesitan relajarse para que las fuerzas vuelvan de nuevo a ti para mañana ese pelado se queda sabiendo todo eso pero se acuesta a jugar con el Playstation escondido de usted usted lo que necesita es enseñarle el Espíritu si usted le enseñara primero la obediencia a Dios ya tendría la semilla del Espíritu necesitamos aprender a orar en el Espíritu para que vengan formaciones internas a nuestro ser que nos gobiernen como principios dados por Dios y no como asuntos intelectuales aprendidos el tercer resultado de la oración del Espíritu es que la oración del Espíritu trae reposo y refrigerio para tu alma cuando nuestro Espíritu es ministrado se establece una vía de comunicación entre nosotros y el Padre allí se produce una paz maravillosa que supere el entendimiento cuando tu comienzas a orar en el Espíritu viene un reposo interno que no se puede describir es decir el problema sigue ahí las dificultades siguen latentes pero hay algo adentro que te genera un descanso que no te asustes si tu familia te dice y usted siente escarao con el problema que te dicen tranquilo escucha Isaías 28 11 y 12 porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará este pueblo a los cuales el dijo este es el reposo dad reposo alcanzado y este es el refrigerio mas no quisieron unir el pueblo estaba pidiendo descanso y Dios dijo les voy a dar una lengua de tartamudos para que hablen y sabe que estaban buscando ellos razones para estar en paz y Dios dice les di la lengua de tartamudos y no sabían que con ella venía el reposo porque si hay algo que afecta a tu falta de paz es tu pensamiento y lo que está conectado que es tu lengua y cuando tú tienes razones humanas para hablar cosas contrarias a la voluntad de Dios Dios quiere callarte Dios se agarra la cabeza y dice al menos que se calle y después de que te callas Dios dice pongámoslo a hablar la verdad aunque no la entienda y comienzas a hablar si está a rabas o a rabas o a rabas y comienzas a hablar lenguas comienzas a hablar lenguas y lo que no sabes es que eso comienza a generar un reposo te repito los problemas siguen ahí pero del Espíritu te da paz te llena de reposo y es un reposo maravillosamente productivo no es el reposo de distraerte es el reposo de una confianza absoluta en que Dios tiene el control es no el reposo de solo de estar distraído es de realmente confiar en lo que Dios está haciendo necesitamos ser una iglesia donde todos el 100% de esta iglesia hable lenguas usted no puede privarse de esta arma que Dios le da que va a revolucionar su vida no se trata de que nos pongamos a hablar técnicamente de que significan bueno eso lo que vamos a aprender otro día lo que necesitamos es tener el deseo de recibir esta arma espiritual tres tipos de oración a ver la manito así levanta la oración de la repetición que es el rezo diga el rezo la oración en el entendimiento que debe estar manejada por la voluntad de Dios y la oración en el espíritu que es la oración en lenguas donde tu razón pierde el control de tu vida y se lo entrega al Espíritu Santo terminamos con Efesios 6 18 colócate de pie Efesios 6 18 para terminar dice así la palabra orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el espíritu velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los años si tú analizas este pasaje de Efesios 6 antes de esto está hablando de la armadura la armadura del creyente ¿cómo se dice armadura? la armadura del creyente esa armadura para entenderla se requiere entendimiento entonces Pablo explica hay una hay una la verdad hay una presta del evangelio de paz etc pero después de que habla de todo ese entendimiento de la guerra espiritual con un arma espiritual que tenemos como la armadura Pablo dice y oren en todo tiempo y explica con toda oración y súplica en el espíritu porque aunque tú no entiendas lo que estás orando si percibes la actitud espiritual de tu clamor yo he tenido momentos en que oro en lenguas con un clamor de angustia y de dolor y es porque algo grave viene y el espíritu me lo avisa mi razón no lo sabe pero mi espíritu lo entiende entonces no se trata solo de tener entendimiento se puede tener una sensación clara para entender lo que el espíritu está viviendo y ahí dice y ahí dice que orar con lenguas con el espíritu por ellos tú debes orar por mí en el espíritu porque es importante que ores tú puedes orar con el entendimiento bendice el pastor bendice todo eso es parte de lo que hemos aprendido pero por qué es importante que tú ores por mí en tu espíritu para que yo no sea hecho a tu imagen y semejanza sino a la imagen y semejanza de Dios porque a veces la oración de amor lo que hace es formar a la persona como nosotros la queremos y no como Dios la necesita y esto se aplica en familia una esposa tiene que orar con entendimiento cambia a mi esposo ayúdalo pero ten cuidado mujer no sea que lo estés cambiando a tu imagen y semejanza póngale manos a ese bandido con cariño lo digo póngale las manos y ore lenguas y orar y orar que estás diciendo ahí que Dios haga lo que Dios necesita de ti el verdadero hombre que necesito y entonces Él se responde y dice conmigo no pues venga pues y le ponen también la mano y comience el hombrecita a la vaca otra ¿qué te pasó a vos? Dios va a ser de ti la mujer que yo requiero no todo lo que tú necesitas lo tienes en la cabeza lo más importante que tú requieres está en tu espíritu déjalo salir en la oración espiritual y cuando estés orando en el entendimiento haz una pausa medita y deja que el espíritu te hable por aportar lugar yo he tenido experiencias privadas muy fuertes que usualmente no las comparto ni con mi esposa porque creo que uno de los secretos para ser de confianza ante Dios es ser reservado pero mi oración pastoral el espíritu santo me dice que ore por determinadas personas aun de acá de la iglesia no creas que lo voy a llamar el espíritu santo me dice que ore ¿qué estás haciendo? no voy a convertir en entendimiento lo que viene por espíritu yo sé que muchas veces usted hasta ha dicho el pastor como que no le intereso yo mucho porque no me pregunta más si el espíritu me lo da en el espíritu ¿para qué lo quiero en el entendimiento? basta con que ore aquí no se trata de anular tu entendimiento para habilitar el mío se trata de anular el tuyo y el mío para habilitar tu espíritu ¿cuántos quieren que el espíritu los guíe? ¿cuántos de ustedes quieren que el espíritu los guíe? diga que está a su lado aprende a callar aprende a callar mire lo que decía lo que decía el salvista mi alma está callada ante ti wow mi alma está callada ante ti usted no sabe la delicia que es cuando usted está orando se queda calladito y usted le está diciendo me estorba hasta el viejo hombre que cargo adentro en este momento y un vacío le hablará otro vacío y vas a ver los resultados y vas a ver los resultados en el momento ¿cuántos desean decirle Señor yo quiero aprender este misterio? levanta y diga esto a Dios levanta tu mano Padre yo te doy gracias esta noche gracias porque tu palabra nos enseña y nos edifica queremos entender tu palabra y conocerla pero no queremos vivir bajo el imperio de nuestra sabiduría humana necesitamos el gobierno del Espíritu Santo en nuestras vidas no lo necesito entender todo Señor lo necesito confiar todo en ti Espíritu Santo enséñame a orar de una forma práctica ayúdame en mi oración de entendimiento para orar en sintonía con la voluntad del Padre y hacer de mi oración una declaración profética que se una a tu voluntad y dame lenguas nuevas para yo hablar de misterios gracias Padre en el nombre de Jesús Amén 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 Amén